Quienes lo que quieras Esa noche nunca, pasaron a ver más Esa noche nunca, porque no tiene más Porque no tiene más Porque no tiene más Esa noche nunca, pasaron a ver 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 más Tratando de enamoré 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 Amoré, sentándome, amoré. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que hay bebidas que habló? Nunca se vio una parranda mejor que la vuelta se quedó a cerró. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que hay bebidas que habló? Nunca se vio una parranda mejor que la vuelta se quedó a cerró. ¿Qué te crees? 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 Señores, qué os tengo que decir. Ha sido todo un enorme placer poder compartir estas piezas patronales de San Juan Bautista con todos ustedes. La segunda vez que lo retransmitimos en HBV en alta definición y seguro que ustedes lo vais a ver bien desde casa. En nombre de todos los que trabajamos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en la bajada de la Virgen de 2015. Gracias por estar ahí. Un beso y hasta pronto. Un beso y hasta pronto.